La pandemia del coronavirus ha hecho que la demanda de ataúdes en Lima se multiplicara y esto ha obligado a los fabricantes a duplicar su plantilla y trabajar las 24 horas del día. Las mueblerías hacen féretros de emergencia de bajo costo para que los fallecidos por la COVID-19 tengan un sepelio digno. El empresario Dionisio Acuña, dueño de Ataúdes América, una de las fábricas más grandes de Perú, que prohíbe de cajones fúnebres a varias instituciones del Estado. De su fábrica salen a diario entre 300 y 400 ataúdes desde hace tres meses, una constante demanda sin precedentes para atender a los cientos de personas que cada día mueren en Perú a causa de la COVID-19. Pese a que hay ataúdes de valiosa madera como el cedro o la caoba con acabados de lujo, la mayoría de las familias de las víctimas de COVID-19 opta por los modelos más sencillos y económicos. El féretro de emergencia está saliendo de varias fábricas de muebles que, ante la paralización de su actividad por la cuarentena, han reconvertido su actividad para hacer estos ataúdes de rápida fabricación y así atender la demanda creciente de las funerarias de la capital peruana. Gino Pietroni, gerente general de Muebles Salida. Decidí hacer, digamos, una muestra que se presentó inicialmente al Ministerio de Salud, hicimos una pequeña denunciación dentro de las posibilidades que teníamos y luego se presentó este producto a empresas funerarias y tuvo una aceptación bastante buena. Cada día salen de su fábrica cerca de medio centenar de estos ataúdes. El ensamblaje apenas toma unos 15 minutos por un grupo de operarios muy esforzado. Una vez embalados, salen hacia las funerarias que los han solicitado, pues las cifras oficiales marcan que entre 150 y 200 personas mueren cada día en Lima por COVID-19.